Bueno, para los que no conocéis a Sergio, Sergio lleva desde el 2005 trabajando en la industria del videojuego. Además es doctor desde el año 2010, en el que presentó su tesis sobre Hinted Execution Behavior Trees. Y ha trabajado en unos cuantos videojuegos, aparte del juego chulo por el que lleva la camiseta, el Mafia 3, que conoceréis más de uno. Tengo aquí la chuleta con la lista de juegos que ha hecho, que os sonarán seguro. Con Ubisoft ha hecho el Driver San Francisco, Splinter Cell Blacklist, Watch Dogs 2. Con ID ha estado trabajando en el Doom y recientemente, como veis, con Hangar 13 en el Mafia 3 y sigue ahora mismo en Hangar 13. Es líder de Inteligencia Artificial en Hangar 13 y nos puede contar unas cuantas cosillas sobre su experiencia en el mundo del videojuego, que es para lo que está hoy con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, Sergio. De nada. Bueno, para empezar un poco, cuéntanos por cómo empezó todo esto, porque tú hiciste como todos los que más o menos están aquí hoy, hiciste una carrera y un día te metiste en esto de la inteligencia artificial en videojuegos. ¿Cómo empezaste? Bueno, yo empecé, la carrera la acabé en 2005 y ya desde el principio sabía que quería trabajar en juegos. El problema es cómo empezar. En España no había demasiadas opciones, la verdad. La única cosa que había era Pyro, en la época que iba a empezar, era Pyro Studios, los que trabajaban en comandos. Y era como, mi meta era poder trabajar en Pyro algún tiempo. El problema era que siempre, cuando estás buscando trabajar en juegos, siempre te piden tener especialidad. Si no tienes experiencia no puedes trabajar, pero si no puedes trabajar no tienes experiencia, ¿no? Bueno, lo que acabé haciendo fue empezar con juegos de móviles. Pero no son como los juegos de móviles de ahora, juegos de móviles de la época de... En Java y cosas así, como para Nokia, ese tipo de cosas. Estuve trabajando en eso como un par de años y de ahí pude saltar a trabajar en juegos más normales. Estuve trabajando en EAP como seis o siete meses, pero era el equipo de integración y localización. Entonces no era trabajar en juegos directamente, era recibir juegos casi acabados y intentar traducirlos a otros idiomas. No es que lo lo dijera yo, pero yo tenía que asegurarme de que todo estaba bien. Después de eso tuve la suerte de poder trabajar en Pyro, conocí a alguien allí a través de gente de la universidad que la conocí por ahí. Y conseguí trabajar allí como programador de tour, pero también estuve allí como un año menos trabajando en eso. Y después ya conseguí, desde Pyro, conseguí saltar a Ubisoft. Es donde empezó todo ya. En Ubisoft entré como programador de gameplay. O sea, en España a veces lo llaman lógica de juego. Pero como tres meses después de empezar, más o menos, empecé ya como programador de EAGLE. Era lo que quería hacer yo. O sea, que es un camino que tardas unos años. Bueno, no tardes demasiado tampoco. Tardé tres años más o menos en llegar a Ubisoft. Pero vamos, que tiene su trabajo conseguirlo. ¿Y cómo fue el poder entrar a Ubisoft la primera vez? ¿El contacto? ¿Cómo llegaste hasta allí? ¿Cómo decidiste entrar allí? ¿Cómo aplicaste? ¿Fue directamente? ¿Fuiste tú? ¿Conocías a alguien? No conocía a nadie. No me acuerdo exactamente cómo fue, pero era a través de internet. Tenían alguna oferta para programador de gameplay. Probé y me llamaron como un mes después, más o menos. Y me acuerdo de tener entrevistas telefónicas con ellos y luego me invitaron a ir allí. Estaban en Newcastle, en Inglaterra. Entonces me invitaron a ir allí. Estuve allí un par de días hablando con gente. Eran todos súper amables. Y no sé, después de como otro mes o algo así, me ofrecieron un trabajo. Y nada, para allí que fuimos directamente. Y nada más entrar, ¿cómo fue todo eso? En el momento en que entraste, ¿qué te encuentras? ¿En qué empiezas a trabajar en ese momento? ¿Empezaste ya directamente en el primer juego? ¿Te integras en el equipo? ¿Te ponen en IA para empezar? ¿Empiezas en gameplay? Pues no. Cuando yo llegué allí, estaban trabajando ya en Driver. Y tenía gente trabajando en IA. Así que no tenían un sitio para mí para trabajar en IA. Era lo que yo quería, pero ellos me contrataron más para gameplay, en principio. Estábamos, pues llegué en el 2008 y Driver salió en el 2011. Así que estuve allí como tres años prácticamente trabajando en Driver. Así que estábamos al principio del juego. Todavía no había un juego. Podías conducir y podías hacer alguna cosa, pero no estaba el juego hecho todavía. Las primeras cosas en las que trabajé eran más tipo gameplay. Trabajé muchas habilidades para el coche. Eran cosas como, no en plan simulación para el coche, pero en plan más, no sé cómo decirlo, pero más para juegos. Tenía una habilidad, la primera habilidad en la que trabajé era poder controlar el coche en el aire. Era cuando saltabas en alguna de las cuestas de San Francisco, pues poder planear un poco y decidir dónde ibas a caer. Luego teníamos otras cosas como intentar que el tráfico se apartara delante de ti, como si fueras una ambulancia casi. O cosas para intentar ayudarte a tomar curvas más rápido sin derrapar y cosas de ese estilo. Estuve allí trabajando en eso como dos o tres meses, como digo, y en ese punto decidieron que la IA que teníamos no era demasiado buena para el juego que estábamos haciendo. Era la IA del driver anterior, del driver Parallel Lines. Y básicamente no funcionaba con el tipo de juego que estábamos intentando hacer para San Francisco. Y decidieron empezar desde cero. Y como yo había estado diciéndoles desde el primer momento que quiero trabajar en IA, que quiero trabajar en IA, que quiero trabajar en IA, lo que hicieron es darme la oportunidad. Y empezamos desde cero para que el juego... Y así es como llegaste al tema de la IA, haciendo tareas de gameplay al principio e insistiendo mucho en que era lo que a ti te gustaba. Entonces, antes de llegar a la IA ya has tocado unas cuantas tareas, y luego después habrás tocado muchas de IA a lo largo de los juegos. Si quieres, háblanos un poco de, así en breve resumen, de los juegos que has hecho. Si tienes algún favorito entre ellos, cuáles son las tareas que más te han gustado, las que menos, cuáles son más gratificantes. Llevo unos cuantos juegos ya. Pero la verdad es que es difícil a veces escoger cuál es el que más te gusta. Depende... Tienes ciertos momentos que te gustan más y ciertos momentos que te gustan menos, supongo. Mi tipo de juego favorito es tipo Splinter Cell, supongo. Así que Splinter Cell siempre es el juego como... El que más me interesaba lo que estaba haciendo, yo creo. De todas formas, Mafia tiene bastante de Splinter Cell. Y... Creo que... No sé. Creo que estoy muy contento ahora también. Así que no sé decidirme entre Mafia y Splinter Cell ahora mismo. Supongo que lo que te marca un poco la diferencia es en cuál de ellos pesa más la IA. Sí, es muy diferente. Dependiendo del tipo de juego que estés haciendo, es muy diferente lo que tienes que hacer. Y yo creo que me gusta mucho el tipo de juego de Splinter Cell para trabajar en él, por lo menos. Porque mucho tiempo estás mirando lo que hace la IA. Es solamente esperando el momento para poder hacer algo, pero estás viendo lo que hacen y estás viendo que... Como que están vivos, ¿no? Estás viendo todo el trabajo que pones, es como que la gente lo va a ver. Mientras que en juegos más como Doom, supongo, sí que lo va a ver la gente, pero como los vas a matar tan rápido, tampoco los vas a ver durante tanto tiempo. Es decir que en el Doom no duran suficiente los enemigos como para que lo notes, ¿no? Sí. Eso. Bueno, en todo esto que haces para que la IA, digamos, que tenga esa vida que tú observas, supongo que también tendrás un montón de tareas relacionadas con depurar y con cómo depuras. Y aparte de todo, a lo largo de ese trabajo, que serán muchas horas supervisando lo que sucede y decidiendo cómo corregirlo, mejorarlo o rehacerlo, ¿habrás aprendido muchas lecciones y muchas cosas, sobre todo en qué se pierde más tiempo, cómo ahorrar ese tiempo o cómo conseguir un mejor resultado? ¿Tienes así unas cuantas lecciones que hayas aprendido de vida que puedas transmitirnos? Bueno, yo creo que la lección más importante cuando estás trabajando en algo de IA o algo de juegos en general es cuando lo estás probando a ver si lo que estás haciendo funciona de verdad. Lo que tienes que hacer en realidad no es probar si funciona, lo que tienes que hacer es probar si lo puedes romper. Y eso es algo que al principio no sabía exactamente hacerlo. Al principio tienes mucha ilusión de poder hacer cosas, pero siempre quieres acabarlas muy rápido e intentas ver que todo funciona, pero luego viene alguien más, juega con lo que tienes tú y lo rompe enseguida. Claro, pues darse cuenta de que tu trabajo es más intentar prevenir vídeos de YouTube y cosas así con todo lo que haces roto en internet, yo creo que es la mayor cosa con la que me di cuenta hasta ahora. O sea, quieres decir que por ejemplo la parte de hacer que empiece a funcionar, haga cosas y que empiece a comportarse de una manera más o menos natural es algo que en principio aunque cueste es más llevadero, pero que luego después lo que cuesta es romperlo. Sí, hacer que funcione como quieres es bastante fácil, lo que pasa es hacer que funcione cuando no sabes lo que va a pasar exactamente. Porque puedes tener jugadores que juegan normal y no intentan romper cosas, gente que intenta romperlo a posta, gente que juega muy raro, no sé. Tienes como que tienes que soportar muchos tipos diferentes de jugadores y es el mayor problema, yo creo, es el mayor reto que tienes. ¿Y tienes algún secretillo para romper tu propia IA? Pues de eso depende mucho del tipo de juego, supongo, pero cosas como, me acuerdo de trabajar en Splinter Cell y no sé cuánta gente habrá jugado, pero básicamente la IA sabe más o menos dónde estás, piensan que estás en cierta posición y si te mueves de ahí y no te ven, ellos siguen pensando que estás en esa posición. Me acuerdo de jugar un montón, siempre tenemos cheats para poder hacerte invisible o poder saltar, moverte rápido a donde está apuntando la cámara, cosas así. Me acuerdo de un montón de hacer eso todo el tiempo, de intentar hacer, ahora soy invisible, ahora me veis, ahora no, ahora me muevo aquí, ahora me muevo aquí, pero casi como moviéndome todo el rato a todos lados para ver si había algo que se rompía cuando hacía eso. Es ese tipo de cosas, muchas veces es tener cheats o tener maneras de hacer cosas que los jugadores en principio no van a poder hacer, pero que a lo mejor sí, es una manera de ayudarte a ti a hacer trampas, digamos, y poder probar que cuando haces trampas todavía funcionan las cosas y no se rompen. Dices lo de que a lo mejor sí, porque alguno a lo mejor descubre cómo hacer cheats sin cheats. Sí, eso siempre. Bueno, ya hemos visto un poco de cómo te las gastas con la IA, cómo, por decirlo de alguna manera, tratas de putear a tu propia IA. Ahora, un poco, cómo es el día a día, una vez que estás ya allí trabajando, cómo es, yo estoy en la empresa y voy a crear la IA del Mafia 3 o voy a crear la IA del Splinter Cell, estoy allí sentado, ¿qué es lo que haces cada día? ¿Cómo empieza un día allí? Yo creo que eso depende, por ejemplo, lo que hago ahora es muy diferente a lo que hacía hace unos años. Dependiendo, ahora que soy lead, hago cosas muy diferentes a lo que hacía antes. Empiezo contándote lo que hacía antes y luego te cuento lo que hago ahora, por ejemplo. Sí, si vas paso a paso, así lo sabemos todo mejor. Bueno, normalmente lo que pasa es que, bueno, el equipo, siempre tienes un equipo, ¿no? No eres tú solo. Eso para empezar. Y no tienes, no eres el único programador, pero en tu equipo no solamente hay programadores. Entonces, normalmente tienes, no sé, como 7 programadores más o menos. Puede ser más, depende del juego. Hay juegos que igual tienen 20 o 25, no sé. Solamente para la guía estoy hablando. Pero, tipo Splinter Cell, tipo Mafia, qué sé, como 7 personas, 7 ingenieros más o menos, ¿no? Luego tienes diseñadores. Tienes diseñadores de niveles, tienes animadores, tienes un montón de gente, ¿no? Lo que suele pasar normalmente es que alguien, el director creativo del juego, sabe más o menos lo que quiere. Luego tiene, empiezas a bajar en la lista, ¿no? Empiezas el director creativo arriba del todo y luego tienes como lead designers y cosas así. Y en algún momento llega un diseñador que le dicen, lo que queremos hacer es, yo qué sé, tener un tipo de enemigo que es un francotirador o algo así. Y entonces el designer empieza a mirar otro juego, se empieza a tener ideas y escribe un documento o una presentación diciendo, esto es más o menos lo que creo que tenemos que tener en el juego. Con eso la gente, en general, se reúnen leads del juego, o sea, como jefes de diseñadores, jefes de programadores, todo esto. Se reúnen y ven si lo que se está presentando como diseño es algo que está bien o que es algo, o si hay algún problema o alguna cosa técnica que se vea que no va a funcionar, ese tipo de cosas. Entonces, una vez que dicen, esto parece que está bien, entonces normalmente eso va a un programador, ¿no? Acaba siendo un programador que va a estar como ligado a esa cosa para siempre. Pero no, siendo programador, lo que estás trabajando todo el tiempo es con otra gente, yo creo. Yo siempre estoy trabajando con diseñadores, siempre estoy hablando con ellos, ¿eh? Siempre hago algo, tengo el diseñador jugando a ver si es exactamente lo que quería. A veces cuando te pones a programarlo lo que querían no funciona exactamente bien, entonces tenemos que hablar de ello y ver si cambiamos algo o no. También tienes que hablar con los animadores todo el rato porque si necesitas, bueno, la guía en juegos de tipo mafia, al final es toda animación, ¿no? Es todo lo que hacen ellos es, pues, tener una animación o moverse a algún sitio, es toda animación al final. Siempre que tienes que hacer algo nuevo necesitas a alguien que te dé una animación nueva o ves que en este momento no funciona muy bien esto y a lo mejor si añades esta otra animación va a quedar mejor, ese tipo de cosas. Entonces, haces eso durante, no sé, depende del tamaño de lo que estés haciendo, pero yo creo que en un par de semanas normalmente puedes tener algo funcionando y a partir de ahí es que empieza a jugar la gente, empieza a llevarte bugs, empieza a decirte a la gente esto está roto, esto está roto, empiezas a regalar cosas y normalmente te mueves a otra cosa y esto como que das soporte para ello. No estás trabajando en ello para siempre, pero durante la duración del proyecto a cualquier cosa que le pase eres tú el responsable, supongo. Y eso es más o menos lo que haces cuando eres un programador. Tienes algo en lo que trabajar y estás como dos semanas muy centrado en eso, ¿no? Ahora siendo lead es un poco diferente, porque ya no tengo tiempo para programar prácticamente. El tiempo que tengo para programar a la semana, no sé, será... Si tengo un par de horas al día, tengo suerte. Normalmente estoy en montones de reuniones. ¿Ahora nos ves? Sí, ahora sí. Les gusta que les veas porque así te pueden saludar. Bueno, nos estabas contando tu trabajo como lead. No sé si... ¿Te oímos? A ver, habla. No sé exactamente por dónde iba. Estabas diciéndonos que no tienes tiempo para programar, dos horas a la semana como mucho. Sí. Vamos, lo que tengo que hacer ahora es que la gente de mi equipo pueda hacer el trabajo que tenía que hacer yo antes. Cuando necesitan algo de otro equipo, tengo que ayudar yo con eso. Cuando hay algún problema de... Bueno, no problemas, pero... Cuando tenemos que coordinar alguna cosa para que no... Otra gente de mi equipo no tenga que estar preocupada con coordinar cosas, pues estoy yo ahí para ayudar para todo, ¿no? Y también supongo que mi... Lo que... Mi... No sé cómo decirlo en español ya. Se me pasa a veces. Lo que tengo que hacer ahora, mi objetivo supongo que es también dar una visión o qué quiero hacer con la guía en general. Como equipo, dónde queremos llegar con la guía. Qué es lo que queremos hacer... Qué queremos tener cuando salga el próximo juego, por ejemplo, ¿no? Y asegurarme que todos los diferentes componentes que tenemos para hacer eso funcionan bien juntos y... Vemos que tenemos algo sólido en conjunto, ¿no? Vale. Nos has contado así un poco por encima cómo es tu trabajo, tanto como lead, que es ahora, como programador que eras antes. Y dentro de ese trabajo, claro, lo has hecho en distintas empresas. Y hay un poco una organización que nos has contado con los distintos diseñadores, los que están por encima, los líderes del proyecto y demás. Este tipo de organización varía mucho de unas empresas a otras. Y luego, en toda esa organización, si quieres ir a un puesto o a otro, que es, bueno, en tu experiencia como programador primero y como lead, ¿qué es lo que más te van a valorar dentro de la empresa? Pues supongo que cada empresa es un poco diferente, ¿no? Pero al final, tampoco puedo entrar en muchos detalles, supongo, pero en general todas las empresas trabajan parecido. Cuando estamos trabajando en el juego, la estructura es parecida, más o menos. En cuanto a poder moverte de un puesto a otro. Yo creo que es difícil seguramente moverte de un puesto a otro cuando estás en el mismo juego. O sea, si empiezas a trabajar en Mafia 3, por ejemplo, y eres un programador de gameplay. Bueno, de gameplay a IA es como más fácil, porque a veces hay equipos que sé que no tienen la distinción entre gameplay e IA. Es el mismo equipo, hace todo. Pero cosas como si eres un programador de engine, o sea, de sistemas o del motor del juego, y quieres moverte a IA, eso ya es como más complicado, ¿no? Y yo creo, por lo que tengo visto, yo creo que es difícil moverte dentro del mismo juego. Porque te contratan para algo y te necesitan para eso durante el juego. Pero normalmente siempre tienes oportunidades al final del juego, si lo hiciste bien en el juego anterior y la gente está contenta contigo, siempre puedes decir, no, yo lo que quiero de verdad es hacer esto u otro. Y normalmente los estudios suelen ser bastante buenos para eso. Suelen darte opciones a progresar, ir en la dirección en la que quieres tú, ¿no? Pues nadie quiere tener a alguien que no está contento, o que está básicamente haciendo trabajo que no le gusta hacer. Siempre es mejor que tengas a gente que está contenta con lo que hace. Dentro de eso lo que nos faltaría un poco saber es que hay dos cosas que te van a valorar mucho en la empresa. Una es antes de entrar, ¿no? ¿Qué es lo que miran para saber si tú eres la persona que necesitan o no? Porque normalmente cuando contratan es porque necesitan a alguien. ¿Cómo te van a escanear, no? ¿Qué te van a mirar? Y luego una vez estás dentro, también te van a mirar a ver si haces lo que debes o no. Te van a valorar porque, por ejemplo, has dicho, si están contentos contigo, tendrán que tener una medida, ¿no? O sea, te aplicarán una escala para saber si están contentos contigo o no. En esos dos aspectos, ¿cómo te valoran antes de entrar y una vez estás dentro? Antes de entrar, supongo que cada empresa tiene cosas diferentes también, ¿no? Normalmente tienen cierto proceso de entrevistas y cómo funcionan las cosas. Suele empezar la cosa por teléfono, hablas con recursos humanos y... Normalmente es como hablas con recursos humanos y es como una charla más informal, no necesariamente técnica. Solamente de qué llevas haciendo en la vida, qué estudiaste, por qué te gustaría trabajar. Si quieres, seguimos y nos cuentas un poco lo de las entrevistas antes y tal, y luego después en la parte de dentro. Pues, como iba diciendo, normalmente empiezas con recursos humanos, hablas con recursos humanos y... Te ven un poco a ver si les caes bien, básicamente. Después de eso, te suelen poner en contacto con algún programador. Normalmente te suelen poner en contacto con algún lead. Si quieres trabajar en IA, aquí, por ejemplo, te pondrían en contacto conmigo, yo creo. Suelen... Como digo, depende de la empresa. Hacen unas cosas o hacen otras. Después pueden mandarte algún test para hacer, en plan programación, en plan... Intenta programar esto y mándanoslo. O a lo mejor te envían algún tipo de examen técnico, digamos. En plan... Responde estas preguntas, a ver. Después de mirarte... Normalmente suele haber eso, algún examen antes de visitar el estudio, ¿no? Cuando pasas eso, vas al estudio, sueles tener otro examen, sueles hablar con medio estudio, por lo menos. Normalmente vas allí y estás como un día entero hablando con gente, ¿no? Y después de eso, lo que suele pasar es que en el estudio, internamente, la gente habla, se reúnen todos los que hablaron contigo y... Pues dicen lo que le parece, si les parece bien o les parece mal, por qué... Ese tipo de cosas. Y una vez que todos se pongan de acuerdo, pues te hacen una oferta o no. Bueno, en cuanto a qué se busca, para ser programador, te piden C++ seguro. O sea, eso es inevitable. Si sabes programar en otras cosas, como C Sharp o algo así, te puede venir bien a lo mejor para ser programador de tools, de herramientas, ese tipo de cosas. Pero si quieres hacer cosas como IA y no sabes nada de C, es complicado. Si eres muy, muy bueno, pueden pensar, bueno, puede aprenderlo con el tiempo, pero ir a una entrevista para IA o Gameplay sin saber programar en C bien, es complicado. No, es por meterme. Vale, o sea que básicamente, de esa parte es de la que justo te iba a preguntar ahora, de las habilidades que necesitas como programador, como desarrollador en general, ya nos estás diciendo que C++ va por delante. O sea, que primero C++ y luego hablamos del resto, si quieres saber alguna cosa más. En el tema de las habilidades de la programación, ya que es de lo que tú te dedicas y lo que estamos viendo aquí, ¿qué nivel de programación es el que más o menos te exigen? ¿Qué nivel de conocimiento? ¿Qué cosas trabajas en el día a día con ese nivel de conocimiento? ¿Hasta dónde llega lo que te exigen? Pues eso depende un poco del puesto para lo que estés intentando conseguir, ¿no? Si estás intentando entrar, es el primer trabajo, vas a ser un programador junior, digamos, el nivel que te piden tampoco es muy alto. Es solamente temas básicos de, yo qué sé, pues saber qué es una función virtual o saber por qué tiene que ser un destructor virtual o no. Ese tipo de preguntas estará. Es decir, si no hago este destructor virtual, ¿qué es lo que pasa? O qué es lo que pasa si no paso esta cosa por referencia o ese tipo de cosas. Es como temas muy básicos de C++. Saber cómo funciona lo básico, digamos. No te van a preguntar nada de cómo haces esto con templates o algo así. Eso no te van a preguntar cosas. Es solamente los asuntos básicos, digamos. Luego, si quieres, es un puesto como, digamos, de senior o lead o algo así. Te preguntan algo más, pero tampoco te preguntan mucho más. Para ser para Gameplay o IA. Porque al final, para Gameplay o IA estás... Estás como casi haciendo prototipos todo el tiempo, digamos. En algún momento no es prototipo, es como lo final, pero lo que tienes que saber más es cómo sale el lenguaje. Y no se preocupan tanto en cuánto sabes hacer, digamos. Pero en cambio, si vas a algo más como engine o motor del juego, entonces sí que necesitas saber todo exactamente. La memoria, cómo funciona y qué pasa si hago esto y cómo empaqueto estos datos para que sean todo ese tipo de cosas más para cosas del low-level. O sea que básicamente, digamos que en cuanto a conocimiento tecnológico, el más demandante, como es lógico, es el programador de engine. O el de sistemas, quizá, porque tenga que conocer también cómo funciona el sistema para poder programarlo. Y luego, en la parte en la que estáis vosotros, tienes que tener un nivel de programación en el que puedas hacer aquello que quieres hacer. Pero, por lo menos para entrar, no es tan exigente. Aunque, de algunas veces que hemos hablado, sí que me has contado alguna anécdota particular. De alguna cosa en la que, de vez en cuando, sí que se plantean problemas en las que uno tiene que conocer más detalle, ¿no? ¿Tienes anécdotas de este estilo? Sí, no. Una vez que entras y una vez que tienes problemas que resolver, las cosas se hacen más complicadas, ¿no? Cosas como en Driver, que... Driver era para PlayStation 3 y Xbox 360. 360, básicamente, el problema que teníamos es que el juego tenía que correr a 60 frames por segundo. Y era muy complicado hacerlo, especialmente en PlayStation, porque, bueno, PlayStation 3 era como muy raro, ¿no? Ahora las consolas son más como PCs todas, ¿no? Pero PlayStation 3 era una arquitectura especial que tenía, digamos, un procesador normal y luego, como... No me acuerdo ya cuántos eran, pero seis o ocho procesadores más pequeños que eran todo... Solamente usaban registros de vectores y tenían una memoria muy pequeña y cosas así. Pero si querías hacer algo en paralelo a lo que estaba haciendo el juego, para no parar el juego, digamos, para seguir procesando datos a la vez, tenías que preparar todo en un espacio de memoria muy reducido para que entrase en la memoria de los procesadores pequeñitos. Tenías que convertir todo para que usara vectores, para que fuera más rápido, porque si no tenía que hacer todas las conversiones internamente para... Porque no tienes registros de algo que no sean vectores. Y entonces, como que tienes que adaptar tu trabajo mucho a lo que estás trabajando. Normalmente no suele ser así, pero llevas un momento en el proyecto cuando tienes que hacerlo funcionar rápido o tienes problemas con el hardware, con alguno específico y tienes que hacer algo específico para ese hardware, pero la mayoría del tiempo no estás haciendo esas cosas. Yo creo que es más como el último año del juego, más o menos. Básicamente los problemas de este estilo se te presentan en el momento en que toca optimizar, que no es la parte principal del desarrollo, por lo que entiendo, lógicamente, sino que cuando ya llega el final y ya está todo hecho y no va como debería, entonces toca cogerse y hacer un poco de profiling y decir aquí dónde tiro y dónde corto, y entonces también en las máquinas específicas en las que tenga lo mejor más problema, como comentas ahora en la PlayStation 3, ahí es donde dices, bueno, pues ahora hay que remangarse y a ver cómo va la PlayStation 3 para sacarle un poco de chicha, ¿no? Sí. De todas formas todas las consolas son... Todas las consolas tienen cosas buenas, todas las consolas tienen cosas malas. PlayStation 3... A mí me gustaba mucho trabajar con ello, todo este rollo que teníamos, ¿no? Y además yo creo que ayudó mucho en general a cómo hacer el juego funcionar mejor, ¿no? Y me ayudó mucho a mí en entender cómo las cosas funcionaban, supongo. Yo creo que tuve mucha suerte con Driver poder estar desde el principio ahí y ver todos los problemas desde el principio y llegar hasta el final del juego y lanzar al juego, ¿no? Bueno, si te parece un poco, como ya hemos visto unas cuantas cosas de tecnología, vamos a hablar de la parte que a ti más te gusta, que es el tema de la IA. Y si te parece, cuéntanos un poco cómo va el proceso de... Ahora que eres lead también, que lo verás desde los dos lados. Cómo va el proceso de diseñar y desarrollar la IA de un videojuego desde el principio. Es decir, cómo se plantea inicialmente hacer la IA, qué cosas mira uno cuando lo está diseñando, qué tiene en cuenta y cómo empiezas a desarrollarla. Pues depende un poco del... Bueno, depende un poco, no. Depende mucho del tipo de juego que estés haciendo, para empezar. Si estás haciendo un juego de estrategia, Starcraft o algo así, o estás haciendo un juego como Mafia, es completamente diferente. Yo, las dos cosas que he hecho de momento en IA es IA para coches, para driver, y IA para personajes, digamos, para humanos. Es cosas... Normalmente es este tipo de juego, es tipo de tercera persona o primera persona como Doom, pero más de este estilo de tiempo real y no estrategia. Tiempo real y tú controlando un personaje que cosas de estrategia. Cosas de estrategia estoy seguro de que es diferente. Estoy segurísimo de que es completamente diferente. Para nosotros, como estaba diciendo antes más o menos, es trabajar mucho con los diseñadores. Yo ahora mismo estoy prácticamente todo el día hablando con diseñadores. Porque ellos son los que al final tienen más ideas de qué es lo que quieren ver o entienden mejor qué es lo que estás haciendo, cómo va a afectar al resto del juego. A veces es difícil ver eso, ¿no? A veces es difícil ver que lo que estás haciendo va a afectar toda la estructura del juego. Entonces tiene que estar como... Tiene que ser todo parte de lo mismo. No puede ser lo tuyo muy diferente al resto, ¿no? Normalmente, para gente que vaya a empezar ahora, cosas como lo que me pasó a mí en Driver, de empezar desde cero, es muy difícil que pase. Normalmente empiezas con algo que ya... Yo qué sé, es el tercer juego ya o algo así. O ya tienen todos los sistemas puestos ahí. Lo único que tienes que hacer es cambiar cosas o mejorar o intentar utilizar lo que tienes ya. Más que empezar desde cero, empiezas reutilizando lo que tienes. Tienes varias cosas que tienes que hacer, supongo. Para IA tienes el tema de todos los comportamientos, el tema de la percepción o cómo... Si te ven o no te ven o te oyen o no te oyen. Tienes el tema de navegación, de cómo incluye encontrar caminos o qué animaciones tienes que utilizar para poder seguir un camino y que parezca que es un humano caminando. Sí, seguro que hay más cosas, pero ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Pero a mí el tema que más me gusta siempre es el tema de todo lo de comportamientos. Al final tienes un montón de sistemas que son como de más bajo nivel, como tienes todo el tema del pathfinding, el navmesh que tienes o el motor de animación que tienes, o cómo puedes poner animaciones, cómo puedes reproducir sonidos, lo que sea. Todo el bajo nivel y luego tienes más o menos como la toma de decisiones o el tema de comportamientos que es al final lo que la gente va a ver. Cómo utilizas todo el resto para hacer algo que parezca que es real. Y yo creo que eso es la mayor cosa para la guía de juegos. No estás haciendo algo que sea inteligente o algo que te pueda ganar siempre o algo así. Lo que estás haciendo es algo que parezca que es inteligente y que sea divertido jugar con ello, supongo. Que te pueda sorprender, ese tipo de cosas. Es una guía muy diferente a lo que harías, supongo, en la universidad. O bueno, por ejemplo, comparando driver, los coches de driver, que puedes decir, el juego es más divertido si pasan por encima de la acera. Y eso, si estás trabajando en un coche autónomo de Google o algo así, esas cosas no las puedes hacer. Es como en los juegos te puedes permitir hacer cosas mal si ayudan al juego. En la realidad tienes que hacer cosas perfectas que nunca fallan. Y ese tipo de cosas. Tenemos diferentes problemas. Lógicamente, en el juego, el objetivo fundamental es que se lo pase bien el que juega. Y si para eso una simulación siendo imperfecta es más divertida, mucho mejor, lógicamente. Para conseguir todas estas cosas que nos has nombrado, como conseguir que sigan un camino. Ya nos has nombrado, por ejemplo, los navmeshes. Conseguir que tus personajes tengan comportamientos. Conseguir que todo eso funcione. Tienes que tener un soporte tecnológico. Es decir, tienes que tener un motor de IA en el cual tienes unas cuantas técnicas de las cuales, evidentemente, una la conocerás muy bien que presentaste tu doctorado en 2010. Pero supongo que habrás trabajado con behavior trees, con tus behavior trees y con más cosas. Si puedes, cuéntanos un poco qué técnicas en general has visto en los distintos motores que has tocado y cuáles son las más relevantes o las más importantes, las que más se usan en general. Pues para este... Bueno, los behavior trees o las máquinas de estado finito, o sea, todas estas cosas es más... Es para controlar los comportamientos, era lo que decía yo. Lo que llevo más visto, supongo, es máquinas de estado lo tienes en todos los juegos. De alguna otra manera, máquinas de estado las tienes seguro. Sueles tener en muchos juegos también máquinas de estado jerárquicas, o sea, donde un estado es otra máquina de estado, básicamente. Tienes behavior trees y behavior trees los tienes de muchas formas diferentes. Digamos que al final son todos parecidos, pero tienen... Cada uno tiene sus peculiaridades, supongo. Luego, sé que hay estudios que utilizan planners. Tienes gente que usa Foucault, que es lo que usaban en Fear, que es un juego antiguo, pero es famoso por culpa de ese juego. Y es básicamente... Básicamente que tienes un estado final del mundo y un estado inicial del mundo y luego tienes un montón de acciones que lo que hacen es modificar el estado del mundo, ¿no? Y lo que intentan hacer es conseguir una lista de acciones que te lleven del estado inicial al estado final. Luego hay... HTNs, que son... Ahora mismo no me acuerdo cómo se dice en español. ¿Mapas de calor? ¿O mapas de altura? Si son los HFields. No, HTN es... En inglés es... Hierarchical Task Networks. Es como una especie de planificador jerárquico, digamos. Y es una especie de... Es como una mezcla entre planificador y behavior tree. Es como... Al final viene a construir un árbol, más o menos, pero no tienes que escribir tú el árbol entero. Es más que... Es como que el planificador es capaz de generarte el árbol. Y entonces en ese... En ese en vez de ser... Tienes que elegir cada acción específica, lo que tienes es una serie de subplanes que hacen cosas más pequeñitas y es solamente elegir unos cuantos subplanes de esos que te permiten ir desde el principio hasta lo que quieres hacer. Y aparte de eso, la verdad que estoy seguro que hay otras cosas que la gente usa o normalmente puedes... Seguramente sea mezcla de varias cosas como puedes tener una máquina de estados y cada estado es un behavior tree o puedes tener cosas de ese tipo. Pero no suele salir... No suele ser muy diferente a eso. Es siempre alrededor de estas cuatro cosas. Y alrededor de todas esas cuatro cosas supongo que, como has dicho, en algunos proyectos ya te las dan hechas porque ya vienen heredadas de versiones anteriores de juegos que se han hecho antes y en otros igual toca hacerlas desde el principio como comentas tú que hiciste en Driver. Ahí hay dos partes. Cuando se tiene que construir un motor desde el principio ¿qué aspecto tiene? ¿Cómo se lo imagina uno? Y luego nos has dicho que en el equipo que tenías ahora eran siete personas, es lo que decías en el último pero que pueden ser más. Cuando tienes un equipo así tienes que hacer el motor o usar un motor o construir técnicas nuevas ¿cómo repartes el trabajo entre todo el equipo para hacer todo esto? Bueno, normalmente... Bueno, todo el mundo es diferente, ¿no? Tienes gente que le gusta hacer una cosa y gente que le gusta hacer otra cosa diferente. Como decía, a mí me gusta mucho el tema de comportamientos y todo de alto nivel, digamos. Que es lo que se ve en el juego al final. Pero siempre tienes mucha gente que les gusta más el bajo nivel, por ejemplo. Hay gente... Yo conozco a gente de IA que tiene muchísimos años de experiencia y que no les gusta hacer el tema de comportamientos. Les gusta hacer cosas de bajo nivel. Cosas que otra gente va a usar pero ellos solamente quieren trabajar en lo técnico, digamos. Así que, ¿cómo se reparte el trabajo? Normalmente viendo qué es... ¿Cuáles son las cualidades de la gente que tienes en tu equipo? ¿Quién prefiere trabajar en una cosa? ¿Quién prefiere trabajar en algo diferente? Y al final... Al final, lo que se suele hacer es cada cosa grande que tienes cada subsistema grande que tienes en el juego acaba teniendo un dueño. Es alguien que... Alguien que va a trabajar en ello todo el tiempo o que por lo menos si pasa algo en ello es el que se hace responsable, digamos. El que va a ayudar a arreglarlo. Y es... Más que nada se suele hacer así. Se suele encontrar dueños para trozos grandes y esa persona es la experta en esto. Siempre tienes gente también que ayuda un poco con todo. Normalmente si eres más junior sueles acabar ayudando más con todo que en vez de ser el dueño de algo suele ser ayudar a otra gente con lo que sea. Que siempre viene bien también porque es mejor aprender al principio viendo a mucha gente, ¿no? Y no sé si responde a la pregunta bien o no. Sí, vamos, estabas hablando de cómo repartes el trabajo. Te faltaría un poco que nos dijeras de esos subsistemas que nos estabas contando. ¿Qué aspecto tienen en un motor de I? ¿A qué subsistemas lo componen? ¿Cómo está hecho? Pues eso también... Como decía, también depende del juego pero normalmente tienes lo que es el cerebro de la IA o si usas el behavior tree o lo que uses la cosa que va a tomar decisiones, digamos. Normalmente eso es una parte importante. Luego tienes la parte de navegación que suele incluir cosas como navmes o, vamos, alguna representación del mundo que puedas utilizar para la búsqueda de caminos. Entonces también tienes cosas como a estrella o lo que tengas que utilizar para buscar caminos ahí. Tienes animación, supongo, pero animación depende porque depende un poco del juego. Puedes tener a alguien que está trabajando en animación para todo o puedes tener animación como repartido. Puedes tener gente que trabaja en animación para la navegación porque trabajan en navegación y saben más lo que quieren hacer o gente que añade animaciones solamente para comportamientos o puedes tener gente que tiene cierto sistema con cierta interfaz y es lo que tienes para empezar animaciones. Puedes tener... Tú les dices yo me quiero mover del punto A al punto B y ellos hacen lo que sea y tú no te tienes que preocupar. Depende un poco de cómo se organice el equipo en general. Luego tienes lo que decía de la percepción que es normalmente solamente la vista y el oído, digamos. Es como ven o si las cosas... Bueno, no solamente la vista y el oído. Es también cómo mantienen información sobre el jugador, por ejemplo. Como en Sprint Cell que decía que saben que estás en este punto y si te mueves y escapas ellos siguen pensando que estás ahí. Ese tipo de cosas. De la memoria de cómo saben, cómo determinan si la cosa está todavía ahí o no. Todo ese tipo de cosas. Puedes tener otras cosas como, no sé, reacciones. Es como qué pasa si empiezas a disparar al lado de ellos o qué pasa si de repente venga una granada y tienen que saltar para evitarla. Ese tipo de cosas. Más o menos eso. Seguro que si me pongo a pensar más acabo sacando alguna cosa más. Pero suele ser ese tipo de cosas. Suele ser la percepción, la navegación, los comportamientos y animación en general. Bueno, yo creo que como ya más o menos vamos sobre la hora, nos has dado ya una visión más general de cómo es todo tu mundillo. Y si quieres, si tienes algún consejo que dar o alguna... Bueno, espérate a ver si Skype no quiere dejarnos. ¿Nos oyes? Skype no quiere que nos dé consejos. Pues lo que te decía, si quieres dar algún último consejo, sobre todo porque aquí tienes un público que son mayoritariamente alumnos que probablemente estén deseando llegar hasta donde tú estás. Dales algún último consejo y te paso con unas preguntas de ellos en el último ratito que tengas, ¿vale? Sí. Pues consejo es... Para encontrar trabajo supongo que hay que empezar a estudiar temas más. Ese es el mayor consejo. Y también está bien poder tener algún tipo de juego que puedas enseñar. Mucha gente viene con juegos indie o cosas que hacen ellos en casa y eso siempre suele ayudar mucho. Ver que ya como que están en ello, les gusta, están trabajando en ese tipo de cosas. O sea, sí que esos son los dos consejos que tengo. Bueno, el otro consejo es que... Yo creo que siempre hay que ser más humilde, digamos. No pensar que... No pensar que sabes hacerlo todo y que vas a poder hacerlo todo tú solo. Es pensar que cuando empieces a trabajar en algún sitio va a haber... Básicamente todo el mundo va a saber más que tú. Incluso cuando ya... Yo sé ahora, aunque sea lead, sé que hay mucha gente que sabe mucho más que yo. Incluso dentro de mi equipo sé que hay gente que es mejor que yo en muchas cosas. Y es darse cuenta de que estás trabajando mucha gente y todo el mundo es diferente y que estamos todos trabajando juntos para hacer algo, ¿no? Es la cosa que tienes que darte cuenta. Que no eres una superestrella o algo así. Es todo tu equipo que son estrellas, digamos. Y tienes que aprovechar el tiempo y aprender de todos los que tienes alrededor tuyo. Bueno, estupendo. Pues si quieres, en el ratito que tengamos, porque tendrás que irte. Allí ahora mismo, ¿qué son? ¿Las 8 o las 9? Aquí son las 10. Son las 10. ¿Las 10? Vale. Pues como tendrás aún más prisa, porque son las 10. No son ni las 8 ni las 9. Voy a ver aquí si tienen alguna preguntilla para hacerte. Y ya te dejamos ir, ¿vale? ¿Preguntillas? Buenas. Quería preguntarte el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves el futuro de la inteligencia artificial con el tema del deep learning, todo el tema del machine learning? ¿Cómo ves cómo puede evolucionar la guía a una guía más compleja para el futuro de los videojuegos? Estuve en el GDC hace dos o tres semanas. Hace poco, no sé exactamente cuando fue. Al principio de marzo. Había gente que hablaba de machine learning, algo. Pero, si te digo la verdad, la mayoría de la gente habla como diciendo... Sí, os veo. Que no hay manera hoy. Creemos que ibas a decir algo muy, muy malo de lo que dicen del machine learning en la GDC. Y lo que ha pasado es que Skype no se ha atrevido a dejarte. Sí. Cuéntanos qué dicen. Bueno, básicamente la gente hablaba de machine learning, pero básicamente todos hablaban para decir que es prácticamente imposible o nadie sabe cómo aplicarlo a juegos. En juegos al final lo que estás intentando hacer es algo que es muy cinematográfico. Es como estás intentando hacer una película, básicamente, y hacer algo que aprenda o lo que sea es como muy complicado. Lo que sí que creo que se puede utilizar es más para el tema de cómo generas información dentro del nivel para tu guía para utilizar. Entonces, podrías tener algo que... No sé, por ejemplo, que tengas algo que expoza posiciones para ir, ¿no? Y algo que aprenda de los diseñadores cómo escoger las mejores posiciones, por ejemplo. Si un diseñador le dice, esto es la mejor posición que creo que es ahora y ahora esta posición creo que es mejor. Y tener algo que aprenda de lo que le va diciendo a los diseñadores y lo puedas poner en el juego y pueda escoger mejores posiciones automáticamente. Ese tipo de cosas. Es como más localizado. No creo que podamos reemplazar todo con algo que piense por sí mismo, pero para cosas así, sí. O sea, que básicamente te refieres a aprendizaje offline para que, digamos, la IA pudiera aprender lo que el diseñador quiere y reflejarlo. Y es lo que pienso ahora mismo. Dentro de unos años no lo sé, pero ahora mismo es lo que me parece más viable, por lo menos. Bueno, más preguntas que tengáis. A ver, primero tú, luego tú. Buenas. Buenas tardes. Has comentado antes que los Finisticist Trees y los Hierarchitectos también, al igual que, por ejemplo, el Pushdown Automata, serían los cerebros de, por ejemplo, la IA en este caso. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo más con los Anim Trees, que estarían más bien relacionados. ¿Cuándo puedes llegar a decir que uno de esos árboles, uno de esos estados está completamente terminado? Porque yo, por ejemplo, ahora mismo me estoy fijando que cada día, digo, ostras, pues necesito un nuevo estado, lo voy a añadir ahora. ¿Cuándo dices, ya basta? Nunca. Yo creo que incluso después de salir del juego todavía sigues cambiando cosas. O sea, sobre todo ahora con el tema de que puedes actualizar juegos, tienes las actualizaciones, tienes el DLC, tienes todas esas cosas, estás continuamente arreglando cosas. Es el único momento cuando se acaba es cuando te dicen ya no trabajamos más en esto, ya no hay más dinero para este juego o algo así. Entonces, ahí es cuando paras de trabajar en ello, pero vamos. Hola, buenas. Quería preguntar, tratándose de proyectos tan complejos, tan extensos de código y tal, ¿cómo hacéis los equipos para no pisar el trabajo de unos de otros? Si tenéis algún tipo de estrategia para organizaros, ¿no? Sobre todo. ¿Dices para no repetir lo que otra gente está haciendo? Sí, repetir o, por ejemplo, meterse en el código de otro trabajador o cosas así, sí. Sí, normalmente tú trabajas en tu área, ¿no? Entonces tienes ciertos archivos que es los que cambias tú todos los días o ciertos sistemas con los que trabaja tu equipo normalmente. Si tienes que cambiar algo en otra cosa que no es lo que sueles hacer tú, lo que haces es ir y hablar con esa gente primero. Siempre que cambias algo que no sabes exactamente, vas y hablas con las personas. Luego también tenemos, supongo, la, digamos, la capa de los leads, ¿no? Entonces siempre, como un programador, supongo que no se tiene que preocupar tanto sobre esas cosas, solamente tiene que estar avisando a los demás. Si cambias algo de otra persona tienes que avisar que estás cambiando esta cosa y hablar con ella, pero para cosas de saber exactamente cómo se relaciona esto con esto o esto con otro otro, es más, los leads supongo que hablamos y decimos si nos parece bien un cambio. Para cambio, cambio es más grande. No sé si responde la pregunta. ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguna preguntilla más? Esto se ve, sí. En el proceso de desarrollo de videojuegos, tú sabes que hay un montón de bugs que solucionar y tal. Cuando programas, pues pueden salir fallos imprevistos y tal. ¿Alguna vez se ha dado la situación en el que uses un bug para reusarlo? O sea, para usarlo de nuevo, ¿cómo? A ver, ¿cómo decirlo? O sea, que te salga un bug y usarlo para el beneficio, para usarlo dentro del juego. Ahora mismo no puedo pensar en ningún ejemplo, pero yo creo que sí, que a veces... El problema con los bugs es que a veces no sabes lo que es un bug y que no es un bug, ¿no? Supongo que un bug es algo que hace que se vea muy mal o que veas algo que está muy roto. Pero si pasa algo que no estaba previsto y que parece que está bien y que es divertido o lo que sea, normalmente suele quedarse en el juego. ¿Más preguntillas? A ver, pasar el micro por aquí. Buenas. Mafia 3, en su desarrollo, se encontró con ciertos problemas para sacarlo adelante. Tú, como líder, ¿cómo resolviste esos conflictos? ¿Cómo afectó en tu trabajo? El problema con Mafia 3 es que yo llegué en julio del año pasado, entonces el juego estaba prácticamente acabado ya. Así que exactamente qué problemas hubo no estoy seguro, no estaba yo ahí. Lo único que sé es que, vamos, llevamos escuchando, estamos teniendo en cuenta todo lo que la gente está diciendo al juego y estamos preparándonos mucho mejor para el siguiente juego y estamos trabajando en un montón de cosas que están muy bien y que van a estar muy bien y que estamos muy contentos con todo ahora mismo. Problemas que surjan durante el juego tienes que, ahora mismo no te sé responder, depende de la situación, depende de la situación. No sé si tienes tiempo o vas ya un poco justo. Yo tengo otro cuarto de hora más o menos. Vale, entonces si queda alguna preguntilla, le podemos dar voz a más de uno, si tenéis, es vuestra oportunidad ahora mismo. ¿Preguntas? Allí al fondo, a ver, hay que pasar el micro hasta el final del todo. Hola, ¿quién decide qué videojuegos criar y con qué objetivo invento? Perdón, ¿quién decide, quién del equipo de la productora, quién decide qué videojuego criar en este momento y con qué objetivo? Supongo que es temas de negocio. Normalmente eso es tan alto nivel que nunca nos llega a nosotros. Alguien decide, gente sabe más de marketing o qué se espera en el mercado ahora mismo o qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y acaba llegando a nosotros. Pero no te sé responder mejor que eso. ¿Más preguntillas que tengáis? ¿Sí? La gente que está muy lejos. Tú ya has preguntado. Espérate, voy a saltarme el pipeline. Hola, buenas. En respecto a IA, partiendo desde cero, ¿cómo empezarías para aprender a hacer inteligencia artificial? ¿Cómo empezarías, por ejemplo, si quieres aprender tú ahora, quieres decir, o si tienes que empezar en un juego, hacer el juego desde cero? Yo creo que lo que recomendaría es más empezar con algún proyecto propio, algo pequeñito que puedas pensar tú. Tú, no sé, tienes alguna idea de que estaría bien si puedo hacer esto. Y lo más fácil es no ponerte a escribir el motor o no ponerte, seguramente no hacerlo en C++ al principio. Seguramente lo más fácil es coger Unity o algo así y empezar a hacer cosas pequeñitas. O sea, es algo que yo recomendaría algo como algún motor que puedas encontrar que tenga behavior twist y tenga como un editor para hacer el behavior twist y empezar a hacer cosas pequeñitas con eso. Empezar a hacer, pues ahora quiero que este personaje que tengo empiece a usar esta animación cuando estoy muy cerca de él. O ahora quiero que este pueda patrullar desde esta posición a esta posición y volver. Empiezas a hacer cosas pequeñitas así y vas entendiendo cómo funcionan los behavior twist, por lo menos. Y yo creo que eso es algo que, si lo tuviera que hacer ahora, yo haría algo así. Empezar a entender algo como los behavior twist y empezar a saber por qué funcionan así, empezar a cómo nos tengo que cambiar para hacer cosas, ese tipo de cosas. ¿Más preguntillas? ¿No tenéis más preguntillas ahora? ¿Sí? ¿Algún atrevido? Muy buenas. En el tema del mundo de los videojuegos, ¿cómo valorearía un programador que también conociera código máquina o código ensamblador? Hay gente que todavía, normalmente no programas nada como eso, pero hay gente, como decía, en el equipo de engine o sistemas que tienen que hacer cosas como muy rápido a lo mejor, o tienen que hacer algo muy específico que no funcione bien y yo creo que más que escribir código en el ensamblador, lo que hacen muchas veces es mirar qué es lo que está haciendo el compilador. Porque eso puedes mirarlo, puedes compilar el código y luego en Visual Studio, por ejemplo, puedes poner que te enseñe el ensamblador que genera. Y puedes ver ahí, pues, yo no sé, esta solución que tengo está añadiendo esta cosa que no debería o por qué está haciendo esta cosa. O sea, ese tipo de cosas es lo que hacen más. Es no escribirlo, pero sí comparar qué es lo que está haciendo el compilador para ver si tienen que cambiar algo en C++, supongo, para que el compilador no haga cosas extrañas con ello. Pero yo creo que la época de escribir juegos en ensamblador, estoy seguro de que alguien lo hace todavía, pero yo creo que ya estamos. Eso ya está en el pasado, creo. ¿Más? Hola, buenas. Mi pregunta era que a la hora de aprender, por ejemplo, sobre inteligencias artificiales, si ves más importante, por ejemplo, meterte en un máster relacionado con inteligencias artificiales, o ya meterte en proyectos propios y hacer cursos de C++ y cosas por el estilo. Yo creo que las dos cosas ayudan. Yo creo que, supongo que yendo a un máster tienes como una idea más general de todas las cosas, cómo funcionan, y haciendo proyectos propios pues tienes como más claro algo específico. Creo que no tienes una idea tan global de todas las cosas, es más como sabes hacer esta cosa y eres como más experto en una cosa en particular. A la hora de encontrar trabajo, creo que... Yo creo que más o menos los dos son parecidos, pero a lo mejor hacer algo tú propio, poder enseñar algún juego que tengas, es seguramente mejor que poder decir, hice un máster en esto nada más. Pero si tienes el máster y puedes enseñar algo propio es mejor todavía. Un poco cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? ¿Más dudas? ¿Preguntillas? Sí, sí. Hola, buenas. Mira, una pregunta. Has hablado de Visual Studio. ¿Qué tipo de... dos preguntas. ¿Qué tipo de entornos usáis para hacer este tipo de juegos? Y hasta qué utilidades os aporta Unity si lo usáis para este tipo de juegos tan grandes y con tanto renombre? ¿Preguntas por qué herramientas utilizamos, no? Sí, sí. Si usáis Visual Studio o ese tipo de cosas. ¿Y hasta qué punto usáis Unity si lo usáis en este tipo de proyectos? ¿Unity? Pues usamos Visual Studio normalmente, bueno, prácticamente en todos los juegos. Yo creo que en todos. Que sean triple A o en tipo mafia o tipo boom o eso. Visual Studio es lo que usamos para programar. Yo creo que para mí personalmente estoy tan acostumbrado a ello que no creo que haya nada que sea mejor que Visual Studio ahora mismo para esto. Luego siempre utilizamos algo como control de versiones. Normalmente suele ser Perforce. Tienes luego un montón de herramientas que son propias de cada estudio. Cada estudio tiene maneras diferentes de hacer cosas. Pues tiene diferentes herramientas que el propio equipo genera para cosas como descargar datos o como empaquetar cosas. Es todo tecnología propia, digamos. Aparte de eso, supongo que la única utilidad que usas es cosas para comparar ficheros, digamos. Para saber qué cambios tienes o para saber qué es algo de lo que no hablamos. Pero para mantener la calidad del código lo que hacen muchas veces es cuando acabas de hacer una cosa en vez de subirlo directamente al servidor tienes que hablar con otro programador para que hacen un code review. Que venga otro programador y vea lo que hiciste y se lo explicas y lo que sea. Para eso utilizamos la comparación de ficheros. Para decir estas son las líneas que cambié y por qué y ese tipo de cosas. Supongo que la pregunta iba también un poco en cuanto a si utilizáis motores comerciales de videojuegos. Porque ha mencionado Unity pero también estarán Unreal o cualquier otro. Sí, es que esa parte de la pregunta se cortó porque cortasteis el micro. Pero eso depende del juego también. Depende del estudio, depende del juego, depende de un montón de cosas. Porque eso al final es dinero. Es donde quieres gastar el dinero. En tu propia tecnología o en comprar licencias de otros motores, de otra gente. Normalmente no lo usas. Normalmente usas el motor que tienes. O sea, si estás trabajando con Unreal, pues usas solamente Unreal. Si estás trabajando con lo que sea, con un motor propio, usas solamente el motor propio. Pero nunca usas otras cosas que no tengas la licencia. Y supongo que ya ahí en la pregunta, no sé si lo podrá decir, porque depende de si eso es información interna o no. En las empresas en las que has estado, ¿has utilizado motores propios o motores comerciales conocidos? Pues normalmente son motores propios. Normalmente suelen ser motores propios. El único juego que he trabajado que he utilizado otro motor era Spring and Cell, que usábamos Unreal. Eso lo puedo decir, porque básicamente cuando empiezas el juego sale el icono de Unreal. Pero Unreal era bastante antiguo. Era como Unreal 2 o algo así. Era muy antiguo, pero muy modernizado. Porque siempre acabas mejorando cosas, ¿no? Pero sí. ¿Más preguntillas? No sé si lo has oído desde el fondo. Te preguntan que qué carrera has estudiado. Sí, ingeniería matemática. Supongo que no esperaríais que hubiera estudiado, yo qué sé, licenciatura en filología inglesa o... También tenéis que tener en cuenta algunos, porque han habido algunas risillas. Cuando él estudió, los grados modernos como multimedia o similar no existían. O sea que básicamente en aquel entonces era informática o informática. No había muchas opciones. Si no tenéis una última voluntad, pues ahora sí, te damos las gracias, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros. Un aplauso. Y nada, esperamos que en los próximos proyectos que hagas que salgan igual o mejor y que puedas venir a contárnoslos. Gracias. Gracias.